Buenas tardes, pienso que sí, nosotros estamos muy tranquilas, creo que sería muy positivo para nosotros podernos clasificar desde esta fecha y si no, pues seguir trabajando, aún nos quedaría un partido y para lograr ese objetivo de estar en semifinales. Bueno, yo pienso que durante la semana se ha hecho un buen trabajo, pienso que debemos respaldar ese trabajo en el campo y así cumplir con el objetivo.